Seguimos con más de Buena Noche Joven, celebrando el Día de San Patricio. Y ahora llega la Cocinita Joven para recibir a Andy Tropical, bar de tapas y restaurante. Aquí el momento sabroso de Buena Noche Joven lo tenemos de la mejor manera, porque compartiremos con gente muy querida de nosotros, gente de la casa, gente que siempre está presente para nosotros, y le damos la más cordial bienvenida a nuestro chef ejecutivo de Andy Tropical, el señor Paolo, y a Daisy. ¿Cómo se sienten en esta noche tan especial? Gracias, agradecido por la oportunidad esta noche de estar aquí. Bienvenidos a todos y buenas noches, y aprovechando este Día de la Suerte, como es el segmento de hoy, y bueno, pues, a disfrutar aquí con ustedes. A compartir buena comida. ¿Y tú, Paolo, cómo te sientes? Feliz, feliz, muy feliz de volver aquí con ustedes. Vamos al plato fuerte, como dicen, y este yo diría que es un plato afrodisíaco totalmente. Cuéntanos un poquito de la preparación, que también lo encontramos en Andy Tropical, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí. Hoy, por el Día de San Patricio, yo hice una salsa verde a base de pesto, pero se puede también pedir salsa blanca, salsa roja, al ajillo, como uno quiera, no hay problema. Hay gente que quizás la salsa de pesto no sabe qué es realmente. ¿Podrías darnos una pinceladita? Claro, muy simple, es una salsa italiana, viene de Génova, Italia, del norte, es una salsa a base de albeaca, o basílico, tiene piñuelo, y ajo y parmesano, y un poco de pereíl. Excelente. Nada más. Esta es una de las tantas opciones que podemos encontrar en Andy Tropical. Háblanos de toda la gama, la cartelera de productos en el menú que podemos encontrar allá, porque hay muchas personas que quizás no pueden comer mariscos o no les gusta, entonces, ¿qué podemos encontrar allá? Si la persona no quiere comer mariscos, no puede, nosotros tenemos corte de carne importada, tenemos algunos 10, viniendo de toda carne angus, solamente tenemos churrasco, tenemos picaña, que es un corte brasileño, tenemos filete de res, angus también, tenemos sirloin, varios tipos de carne. O sea, que carnívoros y también a las personas que les gustan sus mariscos pueden ir a disfrutar. Y próximamente vamos a tener también carne asada, tipo el brisque, que es el pecho de la res, y vamos a tener el king ribs o choice ribs, que es la costilla de res. Es una carne que se asa más o menos algunos 6, 7 horas. Ok. Mira, la pasta, aunque la gente pueda percibirla un poquito fácil, yo diría que tiene su magia, tiene su toquecito para poderla ensamblar. Yo quiero, yo sé que tú no vas a compartir quizás el secreto, pero sí, el proceso de ensamblaje, hay que poner esos camaroncitos, ¿cómo es el asunto que tienen? ¿Veo como pulpo ahí o no? No, pulpo no. Tenemos filete de pescado, tenemos calamares, almejas, millones, camarones. Ok. ¿Y eso entonces lo sazonamos tradicionalmente? Eso solitamente se pasa con un aceite verde, con ajo. Mientras tanto se cocina la pasta, que es un peña italiano. Bien. Que resiste a la cottura, necesita algunos 12 minutos para estar bien cocido. Mira, Paolo, yo creo que ese plato da como para otra gente, ¿sí? Depende de la persona. Para Pedro, yo creo que es la entrada. Es la entrada. Sí, yo creo que sí. Pedro, no te preocupes, que lo tengo asegurado aquí. Ay, qué chévere. Daisy, cuéntanos un poquito de Antitropical. Ok, mira, los invito a disfrutar de las actividades que tenemos allá. Tenemos diversidad. Daisy, dame un minutico. En lo que tú vas hablando rapidito, Paolo me va a servir un poquito, porque yo voy a degustar y voy a probar. Ok. A ver si esto está bien riquito. Los invito a disfrutar de las actividades que tenemos, miércoles de Bohemios, viernes de Querubanda. Próximamente tenemos una actividad bien importante, que es el sábado 9 de abril, Héctor Acosta, el Torito. Nos pueden seguir por nuestra página de Instagram, Antitropical, y ahí está el número de contacto para que hagan las reservaciones. La vamos a pasar muy bien allá. No, perfecto. Ya ustedes están viendo más o menos de lo que pueden encontrar allá. Aparte de que hay buena música, también pueden disfrutar de platos como este, exquisitos, gourmet y totalmente diferentes. Me contabas que hay más de 60 opciones gastronómicas. Más de 60, más o plato especial que pide el cliente que no está en el menú. Si tenemos el producto, lo preparamos. Yo no tengo ningún problema salirme del menú. Mira, yo rompí la dieta así. Por supuesto, con la mejor atención también. Es un ambiente muy familiar y agradable para que todos disfruten allá. Bueno, a mí me parece genial. Esta es una de las tantas opciones que podemos encontrar en Antitropical. Nosotros vamos a seguir celebrando San Patricio. Antes de retirarnos con la cocinita joven, me encantaría que compartieran, no sé, cuál es su experiencia más bonita en Antitropical y que ustedes sienten que si uno vaya, eso da la buena suerte. Mira, primera cosa, nosotros somos una familia. Una familia unida. Todos los sectores trabajan por dar un buen servicio al cliente, para que el cliente salga satisfecho. Unidos. Sí, siempre. Eso es muy importante en una empresa y mucho más cuando se trata del servicio al cliente. Y tú, ¿cuál dirías que es tu experiencia más bonita? El apoyo mutuo y la familia que nos brinda el abrazo cuando más necesitamos. No es solo, o sea, es una corporación. Y todos ponemos un granito de arena para que todo se dé bien bonito y bien ameno. Bueno, yo siento que las palabras están de más, porque solamente de verles los ojitos a ellos sabemos que allá se trabaja con el corazón, se trabaja con muchísimo amor. Eso lo vemos en la comida. Sí, de allá yo la probé y la aprobé. Está riquísima, así que les invitamos desde acá de Buena Noche a que pasen por allá. Estamos ubicados... En la Calle del Sol, diagonal al teatro. Ahí está ubicado Andy Tropical. Sí, para que tengan una mejor referencia. Sí. Sí, para que tengan una mejor referencia, área monumental por esta zona, por acá por el teatro. No, perfecto. Ahí está toda la información en la pantalla para que se puedan comunicar con ellos. Y bueno, se den su paseíto por allá y vayan a disfrutar de todas las actividades espectaculares que tienen. Y por supuesto, de la buena comida que hace nuestro queridísimo Chef Paolo. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Esperamos que vengan pronto. Gracias. Nosotros seguimos con más de Buena Noche, Joven. ¡Suscríbete al canal!